¿Estás listo para emprender el viaje más fascinante de tu vida? Conocen las maravillas del cuerpo humano en Our Body, el universo dentro La increíble experiencia que han vivido 35 millones de personas en 200 ciudades de todo el mundo está de regreso en México Siempre estoy impresionado en la reacción de los mexicanos cuando vienen a ver Our Body Es algo que es muy interactivo entre la familia, los niños Cada vez veo a los papás y mamás explicando a los chicos cómo es esta exhibición Porque una cosa es cierta, los niños tienen mucha curiosidad de cómo es su cuerpo adentro Cómo es el universo dentro Y esto es una de las únicas veces que un niño puede ver todo lo que les explica a los papás De la corazón, de sus pulmones, del hígado Conoce los misterios que encierran los sistemas del cuerpo humano En seis salas donde encontrarás 12 ejemplares completos, dos torsos y 150 órganos reales Que han sido sometidos a un proceso especial de deshidratación y preservación Además del gran valor didáctico de esta exposición dirigida para todo público El objetivo es crear conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar nuestro organismo Tenemos una comparación de pulmones Un pulmón que es sana y otro pulmón de alguien que ha fumado toda la vida Se puede ver que ese pulmón es negro y tiene cáncer Y ahí los niños pueden estar muy impresionados de que no debemos fumar Producciones Plan BMX te invita al Parque Naucali en Naucalpan de Juárez, Estado de México No se pierda Our Body, El Universo Dentro, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 10 a 7 pm, desde este 19 de enero hasta el 1 de abril Con imágenes de Humberto Novello, Alejandra González, Estado de México, Prensa en Línea ¡Gracias! ¡Gracias!